Va a haber un torneo de truco el viernes 12 de abril. Este viernes, no sé si vos jugás al truco o no, si juegan al truco o no, pero el Departamento de Cultura e Historia hace un gran campeonato de truco. El Departamento de Cultura organiza... Organiza un torneo de truco, 3.000 pesos la pareja. El viernes 12 de abril, 19 horas, 3.000 pesos la pareja. Bueno, les cuento. Pueden venir el viernes 12 a las 7 de la tarde a la sede de Racing, en Mitre 934. Vamos a hacer torneo de truco, así que son bienvenidos a jugar ahí. Vienen cuando quieran, bueno, vienen cuando quieran, no, vienen ese día a las 7. Envían mensaje privado a los... A cualquiera de las redes sociales del Departamento de Cultura e Historia. Le gano a todos. El que se quiera anotar, ¿juega? Yo le gano. Yo le gano. ¿Sos buenos en serio? ¿Tenés pareja? No. Es de, obviamente, es en pareja, es el torneo de truco. Si no tenés pareja de truco, podés ir vos solo y te consiguen una pareja en el mismo lugar. Exactamente. Así que va a haber torneo de truco y si quieren, entran al Departamento de Racing de Cultura e Historia y van a ver ahí, tipo las pechitas, que es este viernes. Bien. Y si quieren ir a jugar al truco, pueden ir con una pareja y ganarse cosas. El primer premio se gana un trofeo para cada uno, una camiseta para cada uno y una picada para cuatro, cortesía de Aristeo. También van a estar juntando útiles escolares y ropa en buen estado para el comedor Rayito de Sol que apadrían la final de Merlo.